¡Hola, Moon! ¡Buena cabaña! ¿Casi terminada? ¡Oh, no! ¿Estás bien? ¿Estás atrapado? De acuerdo, voy a buscar a Maverick. ¡Buen truco! ¡Mo estaba construyendo una cabaña y quedó atrapado debajo de algunos troncos! ¿Puedes salvarlo? ¡Bien! ¡Jerís! ¡No! 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 ¡Hey, Mike! ¡Maverick necesita tu ayuda! ¡Mo estaba construyendo una cabaña de troncos y colapsó! ¡Ahora está atascado! ¿Puedes ayudar a sacarlo? ¡Gracias, Mike! ¡Wow! ¡Maverick y Mike están aquí para ayudar! ¡Bien! ¡Será mejor que comiencen, chicos! ¡Oh, yeah! ¿Está pesado? Esto podría tomar un tiempo, ¿eh? ¡Oh, eh, oh! ¡Hey, hey, hey! ¡Horle! ¡Oh, eh! ¡Hu! ¡Hu! ¡Oh! ¡Ril Jacqueline! ¡Law! ¡Aha! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Sacaron a Moe de ahí! ¿Por qué estás tan triste, Moe? Deberías estar agradecido de que Maverick y Mike vinieran a ayudarte. ¿No quieres comenzar a construir de nuevo? ¡Correcto, Maverick! Ahora Moe tiene la oportunidad de hacer una cabaña aún mejor. ¿Qué dices, Moe? ¡Muy bien! ¡Vamos a hacerlo! ¿Qué es eso, Mike? ¿Crees que necesitas cavar una base para la cabaña? ¡Buena idea! ¡No se caerá entonces! ¡De acuerdo! ¡Vamos a hacerlo! ¡No te gusta la arena! ¡Correcto! ¡Llega a todos lados! ¡Parece listo para funcionar! ¡No se vea! 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 ¡ ¡Buen trabajo, chicos! ¡Disfruten la cabaña, chicos! ¡Nos vemos más tarde!